La derecha arriba, buena ráfaga de golpes, cerrada como un chapsurdo de Jiménez. Dos, tres izquierdas llegando, siendo blanco en el enrojecido rostro de Nico Herrera. No siempre pasa esto en boxeo, Marcelo, pero las caras denotan el trámite del duelo, indudablemente. La cara de uno y otro. Sigue pegando, tanto avanzando como en retroceso. El chico de la plata va al frente, pero para recibir manos y Correra cuando se queja Herrera de un choque de cabeza. Bueno, el árbitro le habla a los espectadores. Me reclamaban por la cabeza, ¿sí? Con bastante sangre Herrera en el ojo, mire. Feo, feo, ¿eh? Bastante serio en la ceja izquierda. Pero los dos, ¿no? Sí, es un choque clarísimo. Vamos a ver qué dice el refe. La seña es clave. Y por supuesto, lo que dice el médico. Escuchamos. ¿Puede seguir? ¿Vos? Bueno, muy grotesco este momento, esta caída de ambos. Si algo faltaba para desenfocar a Nico Herrera, hace ese corte. Le agrega una preocupación extra. Buen puñetazo, surdo. Es parte de Ayrton. Y atención, que la viva con la pelea. El arresto de Ayrton Jiménez. Todo el rostro del guapo Herrera. Mario González entendió que ya no había oposición. Y si bien no estaba conmovido, sí estaba desbordado técnica y anímicamente. Así lo entendió el tercer hombre en el ring. Y esto, señoras y señores, es knockout técnico. Para el invicto. Preparamos por el fallo oficial de la pelea. Ya están aquí presentes también el supervisor designado, el doctor Luis Doffi, para ser entregue el cinturón. Como así también Leonardo Bianchi y Marcelo Daneri, representantes de la Comisión Municipal de Boxeo de La Plata, que también harán entrega de un cinturón como campeón platense. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el séptimo asalto. El actual campeón que retiene de esta manera su título Fedebol AMB, categoría Superpluma, de la Ciudad de La Plata, Ayrton Pacman Jiménez. Aprobado o no, aprobadísimo. El Pacman Ayrton Jiménez, todavía campeón, lució muy bien en la noche de los hornos, que todavía tiene más boxeo. ¡Vale campeón! ¡Vale campeón!